Quiero también decirle que, si bien es cierto, tienen 2.850 metros cuadrados cubiertos, no es porque al arquitecto se le ocurrió construir esa superficie, sino tienen más de medio millar de alumnos, 500 y algo tienen de alumnos, y como dijo usted, señora directora, vienen de distintos barrios. Yo quiero anunciarle dos cosas. Primero en el ámbito educativo. Vemos que aparecen barrios nuevos en nuestros alrededores. ¿Y eso qué significa? Que van a aumentar la población educativa, ya que esta escuela no va a poder sostener esa cantidad de matrícula que vamos generando con esos nuevos habitantes y con esos nuevos barrios. Bueno, esos barrios van a tener sus escuelas. Sus barrios van a tener sus escuelas. Seguramente que los chicos no van a tener que hacer muchas cuadras para venir a recibir el servicio educacional. Y bueno, parece que la lluvia también nos hizo ver de que hay una necesidad imperiosa. Con el señor intendente, o sea, que con el municipio, como lo hicimos, la pavimentación de la moró de Justo, desde la circunvalación hasta el Girsum, o sea, la gestión de residuos sólidos, vamos a pavimentar la calle Los Pioneros. Vamos a pavimentar también las calles Los Pioneros. Sé que hay otras necesidades, sé que hay otras necesidades en el barrio, pero bueno, no podemos responder todo en forma inmediata. Esto demuestra de que la intención nuestra es ir de acuerdo a nuestras posibilidades dando esa respuesta. Pero también quiero decirle algo. Para nosotros la educación pública y la salud pública son los pilares del crecimiento y desarrollo de una sociedad. Pasé hace un rato frente al centro de salud y la verdad, yo le dije que le iba a anunciar dos cosas, pero tengo que agregarle una tercera. Vamos a ver qué podemos hacer con el nuevo centro de salud para el barrio San Antonio. Ustedes pensarán de que, como empezamos las primaveras, estoy un poco regalón. Pero esto no es ningún regalo. Esto es solamente un acto de justicia social. Ustedes lo merecen. Para terminar, permítanme desde aquí saludar a la ciudad de Pozo del Tigre que hoy está de cumpleaños. Fue fundada en 1905 y hoy cumple tan solo 116 años. ¡Feliz cumpleaños, Comunidad de Pozo del Tigre! Comunidad de Pozo del Tigre! Gracias.